Bueno, Pedro, hablando de tristes noticias, tenemos que tocar este tema. Lamentablemente falleció Henry Stock. Pedro, dedicando su vida por completo al deporte y a la medicina como tal. Además, recordado por ser, resultar campeón con el Norseca. Usted comprenderá y recordará muy bien eso, Pedro. Sí, él fue campeón del Norseca con la selección guatemalteca. Uno de los mejores neurólogos que ha tenido en nuestro país. Hoy tuve la dicha de conocer a Henry Stock y su hija nos aconsejó mucho, que también heredó, digamos, esa vocación por ir del lado de la neurología. Pero a lo que voy es, tuve la oportunidad de conocerla cuando mi papá estaba con algunos problemas antes de fallecer. Nos comentaba usted. Y nos trató muy bien, nos indicó, nos aconsejó. Ahora, hablando de él, pues obviamente un jugador fuera de serie. Por supuesto. De una de las mejores selecciones, si no es que la mejor en la historia, del balompié guatemalteco. O sea, esa selección era extraordinaria. Fion, estaba también Capablanca, Jorge Gríos, Roldán. No digamos, don Henry. A mí me dolió mucho cuando supe la información que me la compartió el club municipal. Sí me sentí muy triste porque fue alguien que no solo hizo cosas positivas para el deporte. Y él fue un claro ejemplo que se pueden compaginar dos aspectos que a veces hoy en día no todos lo pueden hacer porque les falta voluntad. Que es la educación y el deporte. Y elegir una carrera, Pedro, tan complicada y que requiere tanto compromiso como la medicina. Él compaginó esas dos cosas. Y creo que aunque le dio tiempo para cada una de ellas, o sea, determinó para cuándo estoy en deporte y para cuándo estoy en mis estudios, es un clarísimo ejemplo que pudo invertir lo que ganó en aquella época. Que no es lo que se gana ahora. Hoy un futbolista gana 10 veces, 15 veces, 20 veces más de lo que estos futbolistas ganaban en aquellos tiempos de los 60. Pero él es un claro ejemplo de que se puede compaginar el ser futbolista y educarte para la vida. Porque muchos creen que ganando el día a día es suficiente para pensar en que van a estar bien. La vida es un cúmulo de sorpresas buenas y malas. Y hay que estar preparados. Y mientras mejor se eduquen, más preparados están para solventar los riesgos de la vida y segundo, para ayudar a los demás. Él hizo exactamente eso. Lo vamos a extrañar. Descanse en paz, Henry Stocks. Totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Además, dedicó 45 años de servicio en el Hospital San Juan de Dios. Realmente una labor increíble y que utilizó su carrera solamente para el bien del prójimo, ¿verdad, Pedro? Totalmente. Eso es lo más importante para...